El presidente ruso Vladimir Putin anunció este jueves que buscará su reelección bajo la modalidad de candidato independiente y espera tener el apoyo de todos aquellos que compartan sus puntos de vista. Se tratará de una autonominación y espero el amplio apoyo de los ciudadanos rusos, precisó en su conferencia de prensa anual, celebrada la mañana de este jueves 14 de diciembre. Informó que tendrá un coordinador de campaña aunque aún ignora su nombre. Añadió que tiene esperanzas en recibir un amplio respaldo de organizaciones y del pueblo. En una respuesta casi inmediata, Rusia unida, el partido político que lo postuló a su actual mandato y que el propio Putin fundó en diciembre del año 2000, indicó que lo respaldará y ayudará a reunir los requisitos para su registro.